La mujer que declara nuestros sueños acaba de arribar al plató y le da la bienvenida. Amelia Delon, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo. Leonís, ya fea temps, que no te vea. Ya fea temps, efectivamente, ya fea temps. Yo creo que eso es más para después, para la sección de felicitaciones. Pero ya que te tengo así, Ángela, felicitats, que estás de aniversario. Sí. Amelia, Amelia, que Ángela se n'acaba de andar. Amelia Delon, que felicitats, que estás de aniversario. Gracias, muchas gracias. Que siguen muchos años y que yo he hecho. Pero ahora venimos a hablar de decoración de interiores. ¿Qué es lo que te hubo, Amelia? Sí. Qué casa más bonita. Qué casa más bonita. Sí, ya me lo dices así. Qué clienta más especial. Qué momento tan bueno en esas etapas de la vida. Cuando uno ya está relajado, porque ahora 65, es muy joven, ¿no? Es joven 65, 67. Esas etapas que ya tus hijos ya se han casado, se han independizado. Te has quedado sola y empiezas a vivir para ti. Bueno, suena bien. Sola o solo, sola o solo, empiezas a vivir para ti, a ponerte esa casa. Bueno, yo animo, ¿eh? Animo a este perfil de cliente, este perfil de consumo, que haga esto, ¿no? Que coja la vivienda y ahora veremos una vivienda espectacular, muy bonita, muy al tamaño de, pues eso, de vivir uno solo. Mira, Amélia, yo creo que las personas especiales y las casas bonitas van a agarrar desde la mano. Y para mostrar un botón, que vamos a comenzar a verlo ya. Parlemos de lo que ha sido esta casa, pero tú, ¿por qué has seleccionado esta casa? Pues mira, esta es una señora, Pilar, Pilar de la Osa, estupenda, de estas señoras con un bagaje y una vida muy intensa, con muchas vivencias, con mucho vivido. Entonces, llegamos a su casa, ella ha vivido en casas muy grandes, con una familia, pues lo lógico, ¿no? Casas estupendas, llenas de todo. Y, claro, se encuentra ahora con una vivienda que ha hecho, como hemos dicho, a su medida. Claro, yo llego allí y me encuentro, pues, un montón de muebles, de un montón de casas, de un montón de años, ¿no? De tu vida, de tus vivencias. Y, bueno, tengo que seleccionar, me pide ayuda, ¿no? El profesional aquí lo que tiene que hacer es, pues, ayudar a ver qué dejamos en esta vivienda nueva, que dejamos para esta nueva etapa y que tenemos que eliminar o redecorar o reformar. No te olvides del consejo, ¿eh? Sí. De esta semana, ¿vale? Sí, sí, sí. Emilia, bien, arriba es esta casa nueva, ¿no? El trove es lo que hacía. Pues mira, lleno de libros, había, hicimos una estantería nueva que había que colocar, había un comedor con sillas muy buenas, de estas que a mí me encanta reestructurar y retapizar, porque son sillas buenas. Lo que hicimos fue, lógicamente, un cambio de textiles, una renovación en colores y en tapicerías. El sofá se lo pusimos nuevo e intentamos ir, pues, esos tonos claritos, amables, serenos, que hace que la estancia coja todavía más amplitud y más equilibrio en colores. Esa es la función del profesional, ¿no? Sí. El saber seleccionar y dir, pues, eso, anam a conocer Baro, anam a traer y partir, porque es un mueble de cualidad y eso es que no sea un figaro, no capa en esta casa, ¿no? Sobretot cuando es una casa redimensionada, ¿no? Exacto. Es una casa, pues, que no es tan gran como en otra época, fuera de la casa, que tinguera el inquilí, pero que sí que conserva muebles y desmobles que han pasado a perder su vida, ¿no? Como un valor sentimental, los desmobles. Sí, sí, aparte que son buenos muebles, tienen un recuerdo sentimental, pues, de un viaje, tiene piezas de arte estupendas, ¿no?, adquiridas en los sitios donde ella ha vivido con su marido y, claro, esto hay que conservarlo porque forma parte de tu vida, de todo, ¿no? Y esto es lo que hicimos, seleccionarle un poco, recolocarle, pues, llegamos y había un poquito de lío, ¿no?, porque, claro, todos los muebles en el salón colocados, ¿cómo hacemos esto? Y luego el resultado fue estupendo. Vamos a los cambios, anam a ver los cambios. Estupendo, porque la casa acompañaba, cogimos un tono muy neutro para paredes e hicimos, pues, fíjate, o sea, hicimos un sillón. Esto es otra casa, ¿no? Esto es la de verano, ¿no? Esto es otra casa diferente, ¿no? Este es el cambio, Donís, este es el cambio. Este es el cambio, claro que sí. Sí, el sofá, además, hemos escogido un sofá, bueno, lo ha escogido ella, eléctrico, de estos que completamente se elevan y te reclinas completamente con solo darle a un botón, estupendo, ¿no?, para estos descansos de levantar las piernas, de estar relajada. Ella, además, hace labores. Ese mueble que hay en el rinconcito lo hicimos al color que tenía las sillas, las sillas las retapizamos completamente, el sillón que hay ahí, que es un list 16 también. Pareéis que también porten algo de pintura nueva, ¿no, Amelia? Sí, sí, hicimos un lacado nuevo, tanto en mesas, todo el atrezo de pantallas, de decoración, lo pusimos nuevo, le recolocamos los cuadros, cuadros que tiene muy interesantes, se los colocamos todos en línea, con colores, haciendo colecciones, y la verdad es que le ha quedado una casa perfecta, pues, para estar ella a gusto, pues, eso, con sus vivencias, pero también con todo distribuido de manera adecuada y un placer, ¿no?, tener... Vale, yo lo que he visto es que los libros quedan mejor en la estantería que donde estaban antes. Están mejor, ¿verdad? Quedan mejor, queda mejor, es uno de... No, Amelia, en serio... Las sillas quedaron muy bonitas. Por supuesto, y también veo que no has cambiado, por ejemplo, el color de la estantería, ¿la mantienes blanca? No, no, la pusimos blanca y gris, gris era todo el fondo de la pared y en blanco todo lo que era la carpintería. Claro, como estaba en el llibre, pues, me tapaba en el fondo de la estantería. Muy bien, efectivamente. Bien, los cambios más significativos, es que realmente parece una otra casa, ¿no?, o sea, que son muchos cambios. En cuanto a iluminación, ¿quién cambios le ha sonado de esta casa? Hemos puesto la iluminación, ella tiene arriba los halógenos, como en casi todas las viviendas, la luz indirecta, pero siempre hemos colocado las lámparas, las pantallas, para esta luz indirecta decorativa, que además es la que tú utilizas, pues, cerca de... Es que tenía un sofá muy brillante, muy... pues, eso, tipo plastificado, que no embellece nada. Un cambio importante, porque también es un sofá de cualidad, pero ya cosas que... Ella se manejaba en ese sillón relax, lo que hemos hecho es colocar en esa pared de gran formato, el sofá va apoyado a la pared, que es mucho más agradable, que la estancia grande, pues, no hayan piezas al medio, sino que queden colocadas en las paredes, y el sillón relax lo hemos intercambiado por un sofá relax, con lo cual el mecanismo de extensión lo tiene igual, el descanso se le produce igual, o incluso mejorado, pero en el sofá, que con darle un botón te quedas completamente estirado, bueno, la posición de descanso, de vertele, es estupenda. El tono del sofá es un tono bisón, muy adecuado con todas las tapicerías que hemos elegido para sillería y para sillón. Que les estén ventana. ¿Sabes qué ha increíble la tensión? Que no he visto la alfombra. Porque la alfombra ahora no la hemos puesto, la pondremos más hacia adelante. Pilar es una persona que no le gustan... Y me ha convencido, mira esta vez ella a mí. ¿Te ha convencido? Me ha convencido. ¿Cómo será esta clienta de especial para que me convenza y no le ponga alfombra? Desde luego, desde luego que sí. En Cuatro Volcas, sí que yo es que, claro, con me apres de tú que las alfombras marcan los espacios, la alfombra hubiera quedado bonita, y en cualquier caso yo soy partidaria de ponerla, ella lo sabe, de hecho, le he obsequiado las alfombras de su dormitorio, porque sí o sí le he dicho que las pusiera, cuando lo vea se reirá, porque me decía, eres cabezona, ¿eh? Digo, es que quiero que te las quedes, ¿no? Pero es verdad que siempre hay que aceptar el criterio del cliente, el profesional siempre tiene que tener en cuenta que el cliente es el que tiene que vivir, con lo cual, ante todo, anteponer su opinión y, claro, y sus gustos. Y hablando del dormitorio, Amelia, que también tenéis mis matches del dormitorio. Pues he disfrutado mucho con el dormitorio, lo tenía también colocado de manera irregular, hicimos primero una colcha, pero no, había que terminar el dormitorio de otra manera, entonces me dejó entrar y le cambié los muebles de sitio, y la verdad es que he disfrutado mucho en su habitación, porque es una habitación de una señora, con lo cual puedes ir a estos tonos rosa, fucsias, fresas, tan agradables, ¿no? Y la verdad, tan vivos, tan llenos de vida, ¿no? Sin sedupte ese es el antes, ¿no? Y ahora, si nos ponen la imagen, así es como ha quedado la habitación, ¿no? Ah, bueno. Hemos mantenido su cabezal, tenía mueble muy bueno, pero la cómoda la hemos puesto en el otro lado, queda mucho más bonita, acompaña ese cabezal, todo lacado en tonos marfil y oro, estupendo, y le hemos puesto la banqueta de pie de cama, que le da ese punto de color en fresa, las alfombras, que elevan la colcha, la colcha es una seda bordada espectacular. Aquí sí que no han fallado las alfombras. Aquí no, aquí le he dicho, Pilar, déjame ponerlas, te las obsequio. Va, Pilar, por favor. Pilar, déjame ponerlas. Pilar, fésame caso, Pilar. Pilar, no la van a en cualquier caso, pero la casa tan bonita que te ha quedado, ¿eh? Sí. Y no la van a tan bebé. Ella está feliz, porque además es una etapa de la vida, lo que decíamos, ¿no? Es estupendo cuando tú ya adquieres una casa que la piensas solo para ti, dejas de pensar en los demás y la piensas para ti. ¿Consejo rápidamente? Consejo, pues mira, yo animo a todas estas personas, ¿no? Que están en esa etapa de vida, porque vienen muchas clientes a la tienda que me dicen, ay, ahora ya que mi marido no está, que mis hijos ya se han ido, la casa ya está en segundo nivel, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, que se animen como Pilar, que ha disfrutado tanto montando una casa para ella, para sus amigas, cuando recibe... Pues a Pilar le dolem la enhorabona por la casa de Mónica que le ha quedado. Sí, sí, sí. Emilia, muchísimas gracias por la tuva visita una volta más. A vosotros. Como siempre, te esperamos pronto, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias.